Elegir un tema de investigación nunca es tarea fácil. A veces resulta sencillo para los expertos, pero inclusive ellos sufren por ello. Hay muchas ocasiones en las cuales los verdaderos expertos, personas que se dedican a la investigación como tal, en realidad no saben qué hacer. Personas que están metidas en cuestiones ya profesionales en el ámbito de la investigación, que ese es su trabajo, y que tienen que hacer exageradamente 3, 4, 5 procesos de investigación al año, en realidad no se dan abasto al año, porque resulta que elegir un tema de investigación es realmente complicado. Si lo tomamos en un sentido muy estricto, la elección del tema de investigación resulta de gran importancia para toda la investigación en sí misma. Prácticamente, al elegir el tema, tenemos la mitad del trabajo. Una vez que lo elegimos, una vez que lo desarrollamos, todo lo demás puede venir simplemente por añadidura. Lo primero que debe hacer el investigador o el postulante investigador tiene que ser elegir una rama de la ciencia sobre la cual se quiere hacer la investigación. Una vez elegida esa, que puede ser anatomía, puede ser biología, puede ser zootecnia, puede ser lo que quiera. En este caso en específico, nosotros estamos trabajando el área de medios interactivos. Entonces, estamos hablando de diseño gráfico, estamos hablando de video, estamos hablando de cine, estamos hablando de animación, estamos hablando de... Tenemos un montón de elementos por donde agarrar. Elige en el que te sientas más seguro, en el que tú sepas que tienes la seguridad de poder hablar sobre ello. De preferencia, no elijas algo que no sabes. Entonces, si tú eliges algo que no sabes como investigadora, se te va a complicar mucho. Es por ello necesario elegir ese elemento sustancial en el cual tenemos algo de conocimiento. Y si no es un conocimiento profundo, por lo menos sabemos de qué se trata. Para saber, una vez que elijamos ese tema, cómo subdividir y cómo empezar a analizar cada uno de esos elementos. A mí me parece fundamental, entonces, la elección del tema para, a partir de ello, empezar a hacer precisamente eso, subdivisiones. Y estas subdivisiones van a permitir entender quién ha investigado sobre ese tema. Cuando ya tengamos nuestro tema, cuando ya tengamos principalmente el área en donde trabajar, a buscar un tema. Ese es el paso que sigue. ¿Qué es lo que nos interesa de ese área trabajar? ¿Qué me interesa de la animación? ¿Qué me interesa del cine? ¿Qué me interesa del audio? ¿Qué me interesa de lo que sea? ¿Qué es la parte que te interesa? Una vez que tenemos eso, hacemos más pequeño. Y eso se llama acotar o delimitar. Cuando nosotros delimitamos, tenemos un aspecto mucho más pequeño del todo. Eso no significa que no vayamos a analizar o que no vayamos a hacer algo completamente bueno o muy profundo. No, por el contrario. Significa precisamente eso, que vamos a profundizar sobre algo específico. Y esa es la calidad de la investigación. Entonces, una vez que tenemos nuestra área a trabajar, elegimos una subdivisión y de esa subdivisión acotamos todavía. Elige tu tema prudentemente, porque ese tema te va a llevar a múltiples cosas excelentes o a muchas decepciones. ¿Cómo elegimos el tema? Elijámoslo principalmente por su viabilidad. ¿Qué tan posible es que yo pueda hacer eso? ¿Hay suficientes fuentes de información? ¿Puedo contactar especialistas? ¿Puedo hacer encuestas? ¿Puedo yo realizar eso o no? Si estoy hablando de realizar algún tipo de dibujo, ¿puedo yo dibujar? ¿Puedo yo hacer una grabación? ¿Puedo yo hacer cine? ¿Puedo yo hacer una foto? ¿Tengo las herramientas necesarias para ello o no las tengo? Eso tendría que ser la base para empezar a analizar el hecho de yo querer investigar sobre ese aspecto en específico. Entre más específicos seamos, entre más delimitado esté nuestro tema, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso va a permitir que entendamos y que busquemos y que podamos encontrar suficiente información para, como decíamos en sesiones pasadas, dar sustento a eso que yo quiero decir. Si alguien más ya lo dijo, si alguien más ya tocó ese tema, no importa. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer en la forma en la que yo, como investigador, creo correcto hacerlo. Y esa es una clave. De preferencia que nadie más lo haya investigado, eso sería increíble. Pero también es complejo. Se complica. Por lo tanto, puedes elegir algo que alguien más haya investigado, pero cambia el enfoque, cambia el método. Busca una forma distinta de acercarte a ese objeto de estudio. Y esa es la clave. Algo que te guste. Algo que sea posible. Algo en lo que tú estés interesado. Algo en lo que tú sepas. Algo que te sea posible saber de ello. Una vez que tenemos todo eso, podemos ahora sí dar paso a las siguientes etapas de la metodología de la investigación. La primera etapa, la elección del tema, es de una manera muy particular, la más complicada. Pero una vez que la tenemos, todo lo demás llega por añadidura.